Wilder, seguimos con usted y la historia de la mujer que de manera valerosa denunció que fue víctima de agresión sexual cuando iba en un bus de Transmilenio. Cuéntenos la historia. Maritza, precisamente Laura, de 27 años de edad, dijo exactamente sus palabras. Lo hago con valor y lo hago para que esta situación no se vuelva a presentar. Denunció que la situación se le presentó el pasado viernes en un articulado de Transmilenio en la estación de Los Héroes. Lo que ella lamenta es que cuando grita este hombre para que se retire de su lado, las personas que viajaban con ella simplemente se limitaron a observar. Ninguna persona reaccionó para ayudarla. Una mujer asegura haber sido víctima de agresión sexual dentro de un articulado de Transmilenio. Los hechos se presentaron el pasado viernes 7 de diciembre a las 6 y 30 de la tarde en esta, la estación de Los Héroes. Como un minuto para reflexionar de si eso en realidad estaba pasando, de que esa persona estaba teniendo un comportamiento inapropiado, estaba acosándome dentro del bus. Y definitivamente me doy cuenta de que sí empieza a moverse, como a masturbarse con mi hombro. Y lo que le digo es, deje de hacer lo que está haciendo y aléjese de mí inmediatamente. Esta es la estación de la calle 76 con avenida Caracas. Si ustedes observan la distancia que hay a la estación Héroes, es en los semáforos que ven al fondo. En este pequeño trayecto, dice la víctima, que vivió su peor experiencia en el sistema masivo de transporte. Y le digo al señor, al papá, le digo, no permita que ese hombre se acerque a su hijo porque estaba masturbándose con mi hombro. El señor lo que hace es estirar el brazo y ponerlo en la baranda para que el señor no se acerque. Todo el Transmilenio se queda en silencio, me miran, miran al señor, pero nadie hace absolutamente nada. Asegura que denuncia para que se mejore la vigilancia en el sistema y que esta incómoda situación...